Volvemos en vivo al Senado, Fernando Fraquelli, adelante. Bien, Pablo, el plenario de las comisiones de presupuesto y hacienda que preside Aníbal Fernández, la comisión de economía que preside la senadora por Mendoza, Laura Montero, expone la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del POM. La escuchamos. Sí, que yo doy este ejemplo. Para un banco X puede ser que del área de supervisión salga que está en condiciones o le dan los números para salir a tomar deuda afuera. Pero cuando eso se va sumando y se produce un problema sistémico de endeudamiento, es el Banco Central el que tiene que estar mirando estas cosas. Entonces, esto vuelve a cabeza del directorio del Banco Central. Vuelve, a ver, ¿qué más vuelve? Bueno, vuelve el régimen informativo. El régimen informativo, esto es importante. Les voy a dar un ejemplo puntual. Nosotros hace poco sacamos esta normativa que intenta promover la generación de fondos de garantías provinciales. Sabemos que las garantías, la falta de garantías son un problema serio para que las pymes puedan acceder al financiamiento. Entonces, nosotros impulsamos un registro donde vamos a ser como decalificadoras de fondos de garantías y que vamos a acompañarlas en la creación de esos fondos de garantía a las provincias. Vamos a seguirlas, vamos a ver cómo manejan el riesgo y las vamos a calificar. Ahora, para eso se necesita un muy buen régimen informativo. Y eso lo definimos en el directorio, que es lo que necesitamos de información. En minutos vamos a volver en vivo al Senado.